En este caso una tentativa de robo donde interviene la policía y gracias al rápido accionar se logra demorar en este caso a dos hombres que bajo la modalidad motochorro, ayer cerca de las 5 de la tarde aproximadamente intentan sustraer una moto a una mujer cuando ella iba en marcha por calle Las Quinas ellos se ponen a la par, forcejean con esta mujer, logra que ella descienda de la moto de esta manera ellos intentaron sustraer a todo esto un vecino que estaba en cercanías del lugar arroja un elemento, esto hace de que estos sospechosos se retiren del lugar dejando la motocicleta afortunadamente los vecinos se comunicaron con el sistema de emergencias 911 alertaron las características de estas personas, en qué motos se desplazaban a los pocos minutos logran demorar el personal en este caso del grupo de apoyo policial y demoran a estos dos sujetos, en este caso dos jóvenes de 23 años quedaron detenidos secuestran la moto que utilizaban para cometer este hecho y quedaron a disposición de la justicia Ahora, ¿se han alertado de estos tipos de sucesos en distintas localidades, esta modalidad de robo o intentos de robo? Bueno, hechos de motochorro sí tenemos registrado, en este caso bajo esta modalidad de sustraer una moto no es muy común que se dé, sobre todo en la zona norte, sí, que en lo que tiene que ver con el arrebato de celulares, carteras, en este tipo de objetos, sí en este caso con respecto a la sustracción de motocicletas no se da pero bueno, como les decía, tanto la intervención policial como también la colaboración de los vecinos permitió en este caso una intervención rápida que recabe en esto, en la demora de los dos sospechosos Por último, ¿dónde y cómo denunciar estos sucesos? ¿Acá en Salta Capital o en cualquier localidad de la provincia? Bueno, cualquiera de estos hechos, en principio la alerta al sistema de emergencias 9-1-1 que es lo más rápido, en este caso para lograr demorar a estas personas que suelen utilizar este tipo de motovehículos para desplazarse con los que ágilmente se dan a la fuga es por eso que un llamado al sistema de emergencias 9-1-1 de aquella persona que esté visualizando este tipo de hechos nos facilita a nosotros la detención posteriormente los damnificados pueden erradicar la denuncia en cualquier dependencia más cercana a su domicilio Muchas gracias